Unos invitaditos. Bien. Y estamos haciendo varios. Ahí está Gaelita, Jenny. Hola chicos, bienvenidos. Buenas noches, tardes. Hola. Hola mía, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidas. Hay que esperar un ratito. Haciendo un poquito de antesala para que demos tiempo a los que se están conectando. ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? ¿Cómo han estado? Yo creo que esperamos unos minutitos más. A ver si se va conectando un poquito más de gente para poder comenzar, ¿no chicos? Sí. Minutitos. Unos minutitos más y empezamos. Chiquitos. ¿Me escuchas? No me escuchas. ¿Quién? ¿Me escuchas? Rosa Paz, sí te escuchamos. Paso el Dan. Paso el Dan, perdón. No, no, no hay problema. Rosa no más. No, digo, aquí en Guaraza hace mucho frío. Ya empezó el frío por allá, ¿no? Acá es... Y un viento, que parece que vamos a salir volando todos. Evita, Oli. A los años. Bien, qué lindo. Bueno, les voy a agradecer. Está con su mamá, ¿eh? Sí, con el papá también me parece. Ay, no había puesto el micrófono. Sí que he obligado a mi papá y a mi mamá a que escuchen esto. Es bien importante. Es bien importante, la verdad. Qué bueno. Gracias, gracias por la presencia. Sí, sí. Muchas gracias, chicos, por ir conectándose, por el interés. Bueno, en verdad, aprovechar acá a Carlos y a Estela, que van a deleitarnos un poquito de su conocimiento, ¿no? De esta iniciativa. Ustedes dirán, chicos. Yo creo que sí. Ya somos 12. Un número interesante. Un número prudente. Les voy a pedir, porfa, que apaguen sus micros, chicos, los participantes, para que así me puedan escuchar un poquito más claro, por favor. ¿Ya estamos? Bueno, para agradecerles, acá estábamos riéndonos un poquito con los chicos, con Carlos, con Estela. Agradecerle primero yo a ellos por esta iniciativa, Mostra. Voy a aprender yo también un poquito más. Y darle sobre todo la bienvenida a ese conversatorio bastante importante, interesante, con el tema que, bueno, se ha escogido, que es reconectando con tu salud personal, ¿no? Más o menos van a hablar acá, nos van a explicar a los organismos, microorganismos. No me quiero ir más en floro, porque Carlos nos va a explicar un poquito más. Soy Betina, para los que no, para los que me conocen y no me conocen tan bien. Ahorita estoy en OXA. Me vine por un tema de trabajo, me agarró la cuarentena. Soy hotelera de profesión. Pero con muchas cosas por todo lado que me gustan y, no sé, siempre aprendiendo más, ¿no? Siempre aprendiendo más. Ahorita le estoy metiendo bastante al tema de la salud y aprendiendo más sobre todo esto. Valga la redundancia. Nada, antes de nada, ahorita le paso la dos a Carlos, la deseo a Carlos, pero quería que las reglitas de juego son solamente apagar el micrófono. Sé que en cuanto a la conversación o el conversatorio va a haber preguntas. Les voy a pedir, por favor, que todas las preguntas que tengan las hagan a través del chat. Yo las voy a estar anotando todas para mantener un orden, ¿no? Bienvenidos, chicos. Pónganse cómodos. Y ahorita los dejo con Carlos. Creo que ya. Ya. Buenas tardes con todos y todas. Gracias por su presencia. Yo estoy en Lima. Y bueno, yo vivo en Huaraz hace ya 20 años y la cuarentena me detuvo aquí. Estoy en la casa que era de mi abuela, con mi padre, con mi madre y con mi tío, que ambos tienen más de 76 años, ¿no? Entonces yo me encargo de las compras, la preparación de la comida. Y a ese visito también a mi padre, que está en San Felipe, y a mi hermana, que está en Surco. Yo estudié, bueno, estudié muchas cosas, pero una de las cosas que más me apasiona es cómo lograr una salud integral que implique tanto una salud del cuerpo y sus diferentes armonías, también una salud de nuestro pensamiento, nuestras emociones, y también una salud, digamos, espiritual, digamos, filosófica, ¿no? Que nos dé sentido a la existencia, ¿no? Hay muchas formas de definir espiritualidad y una de las formas en que la defino es como un equilibrio entre pensamiento, que tu palabra sea tu pensamiento, y tu sentir y tu hacer, ¿no? Una coherencia. Y eso es un trabajo cotidiano, una labor cotidiana. Entonces, en ese sentido he estado explorando a través del video y las publicaciones, cómo llegar a este equilibrio. Y, bueno, hace unos meses publiqué un libro de plantas medicinales, que va con el tema de la alimentación, ¿no? Es súper clave. Y son plantas medicinales de la Cordillera Blanca, de Ancash, de la zona andina, ¿no? Plantas que se pueden encontrar en muchas partes del país. Y que crecen en... Hay plantas que crecen en todas las provincias, departamentos del país, ¿no? Eso como primera presentación, ¿no? Pero estoy acá encantado de estar con ustedes para explorar esto de cómo llegar a través de los cambios o adecuaciones de nuestros hábitos alimenticios hacia unos que nos permitan más calma, más conciencia, más salud, de esa manera integral. Así que, bueno, gracias. Y le paso la palabra a Estela. Buenas noches a todos, a todas. Bienvenidos, muchas gracias por haberse dado este tiempito de estar aquí con nosotros en este conversatorio que estoy segura van a sacar bastantes cosas positivas para sus hábitos diarios. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Estela, yo estudié Biología, tengo también muchos estudios a lo largo de mi vida, en verdad empecé con el mundo de la alimentación sana cuando tenía recién 15 años porque, bueno, en realidad fue un tema de mi papá que siempre nos ha alimentado con cosas saludables. Y nosotros nos tratamos bastante con Sacha Barrio, que es un doctor, también es médico, que tiene muchas especialidades en naturopatía, en medicina china, en acupuntura. Y en un momento de esos iba a venir un profesor de una escuela que se llama The Tree of Life, de Gabriel Coses, que es uno de los pioneros en la alimentación viva, acá en Perú. Y el cartel decía comida cruda, comida cruda y vegana, repotencializa tu sistema y todo eso. Y yo dije, guau, me interesó un montón. Así que fui y quedé encantada. Entonces ahí empezó este camino, en verdad. Bueno, empezó sin saberlo como siendo yo una Rob Chef. Preparé mi casa, experimentaba y así fue creciendo. Después me di cuenta que amaba investigar, amo en sí la vida. Por eso decidí estudiar biología en la Cayetano. Pero con el tiempo me fui dando cuenta que realmente lo que a mí me hacía vibrar el corazón era la alimentación y en sí cómo el organismo puede estar bien a raíz de esto. Y mis estudios posteriores los he inclinado todo en eso. He estudiado en Costa Rica, en Argentina, acá en Perú también. Hice también un certificado como coach en nutrición. Porque esto me parece súper interesante en el hecho de que puedes ver la salud de una manera muy holística. Que para mí es fundamental. Porque siempre que yo estoy con mis pacientes me doy cuenta que el tema emocional, que el tema estrés, que el tema de todo lo que conlleva el vivir diario afecta muchísimo en las decisiones que ellos finalmente toman para alimentarse. Que en realidad nosotros tomamos. Entonces, eso es lo que ahora yo les quiero compartir. Cómo es que en realidad todo, todo, todo es como que todo se origina prácticamente en unos microorganismos que tenemos en nuestro intestino. Y que pues nos hacen desde dar esos antojos conclusivos hasta estar con un buen estado de ánimo o no. Y así. Y todo esto también tiene que ver con la alimentación y lo que nosotros comemos. Pero no tan solo la alimentación, nutrición, sino también la alimentación de las emociones, de lo que vemos, de lo que escuchamos. Así que bueno, eso es un poquito de un resumen de lo que soy yo y lo que realmente me apasiona. De eso va a ser más o menos la charla. Vamos a también ampliarlo un poquito más en otros temas importantes. Y bueno, muchas gracias por estar aquí, por darse este tiempo. Y paso palabra a Betina. Muchas gracias, chicos. En verdad, una vez más para agradecerles. recontra, feliz de ser acá. Estoy aprendiendo un montón con ustedes dos. Creo que ya se ha dicho todo. Creo que ya todo el mundo sabe que está acá conectado de qué se trata. Una vez más les voy a pedir, por favor, utilicen el chat si tienen las preguntitas. Yo las voy a hacer acá detalladamente recopilando todo para ser un poquito más ordenado, ya que todos nos hemos vuelto un poquito más cibernéticos. Estamos aprendiendo un poquito más. Nada, arrancamos pues, ¿no? La primera parte la voy a exponer a Estelidia con todo su conocimiento. Bienvenidos. Gracias una vez más. Y nada, disfruten y aprovechen toda la información que nos van a dar. Arrancamos Estelidia. ¿Tienes ya tú la presentación? Sí, ahí le estoy... Estoy terminando de poner un seguidito. Por favor, me... Estoy compartiendo la pantalla. Me comentan si la ven. Está cargando. Ahí está. ¿Pueden verla? Cualquier comentario por el chat, por favor. ¿La pantalla se ve? Yo la veo. Yo la veo y te veo a ti. Sí, se ve. Ya, perfecto. Ya, perfecto. Entonces. Me gusta siempre arrancar con esta diapositiva. Porque para mí es muy importante contemplar el organismo como un terreno biológico. Porque finalmente eso es lo que es nuestro organismo. Un terreno biológico que interactúa con el medio y claramente con su interior. Y la interacción con el medio significa todos los estímulos que podamos tener. Uno de ellos obviamente es la alimentación, las emociones, el medio ambiente, factores meteorológicos, entre más cosas. Entonces, ¿qué pasa con este terreno biológico? Que a lo mejor lo podemos ver también como un bioguerto. Nosotros podemos ver que de pronto lo ideal es gozar de buena salud, tener energía, sentirnos con un día a día optimista. Pero de pronto estas cositas empiezan a cambiar. De pronto esto se empieza a alterar y empiezan a aparecer molestias. Desde ciertos hincones, ciertas inflamaciones, ciertos dolores que van y vienen, a veces están, a veces desaparecen. Podríamos decir que nuestro terreno biológico está parcialmente alterado porque algo está pasando, no está en un nivel óptimo de salud. Y luego sigue pasando el tiempo y de pronto aparece una patología o una enfermedad. Y es ahí cuando ya tenemos un terreno biológico alterado. es el de acá. Entonces, ¿cómo es que nuestro terreno biológico, nuestro organismo llega a esta alteración? Pues una de las causas más importantes es la nutrición no adecuada. Cuando dejamos de darle a nuestro cuerpo lo que realmente necesita. Y con eso no me estoy refiriendo a dietas que simplemente sean dirigidas a calorías, a cortar grasas, ni nada. Me refiero realmente a las cosas que ingerimos que nos dan un gran grado de toxicidad. Y esto también lo podemos poner dentro del estilo de vida. Donde también incluyen las emociones. si tenemos de pronto un estrés crónico, si tenemos situaciones que nos lleven siempre a agregar hormonas que nos hacen estar mal. Eso se los voy a comentar más adelante porque sí, me parece súper importante que entiendan cómo el cuerpo con las emociones genera una química. O sea, cualquier hormona que nosotros agreguemos, ya sea oxitocina, que es como la hormona del amor, ya sea adrenalina, que también es una hormona que sale con el estrés. Todo eso nos va a generar una respuesta en el organismo y eso va a condicionarnos fisiológicamente. Entonces, todos estos factores con los que nuestro terreno biológico, nuestro organismo interactúa, son los que van a determinar nuestra salud. Entonces, lo que ahora yo me voy a centrar es en uno de los factores para mí más importantes que es la nutrición adecuada, pero cómo ésta llega a alterar nuestro terreno biológico desde el intestino. El intestino. Antes no se le daba realmente la importancia debida al intestino. El intestino siempre ha sido tomado, bueno, sí, como la parte del tracto intestinal que absorbe los nutrientes. Porque nosotros se metabolizan todo lo que necesitamos para poder funcionar bien. Y simplemente era algo de paso, el bolo alimenticio llegaba, se sacaba todo lo que se tenía que sacar, vitaminas, minerales, aminoácidos, etcétera, entraba la sangre y el bolo alimenticio seguía hasta terminar en las heces. Pero resulta que hace unos años, gracias a los estudios de epigenética, que después les voy a contar qué es, nos hemos dado cuenta de que el intestino realmente es la puerta a todas las enfermedades crónicas de hoy en día. Todas las enfermedades que hoy tenemos como la obesidad, como la diabetes, el cáncer, las enfermedades autoinmunes, todas se generan en estas células epiteliales intestinales. ¿Cómo así? Nosotros en el intestino tenemos estos huequitos, ¿llegan a ver lo que hago con el mouse? ¿Sí? Sí. Ya. Acá, en estos huequitos, están diseñados para que todos los nutrientes puedan entrar. Entonces, cuando, por ejemplo, llega la vitamina C, se abren un poquito, de por si ya tienen una pequeña apertura como la ven acá, se abren un poquito más y pasa. Pero cuando estas uniones se empiezan a abrir más de lo debido, el intestino se vuelve permeable. Entonces, puede ingresar todo lo que esté en él. Desde bacterias, que por ahí pueden ser patógenas, alimentos que no se han terminado de digerir y entre otras toxinas. Por ejemplo, el caso del gluten. El gluten en sí es una proteína y no debería ingresar al torrente sanguíneo como proteína. El gluten debería ingresar como aminoácido. Entonces, cuando el gluten ingresa como proteína y el cuerpo realmente no lo reconoce porque el cuerpo reconoce las estructuras más chiquititas, que en este caso se viene aminoácido, el sistema inmunológico empieza a atacar. Por eso es que ahora tenemos tantos problemas con celiacos, que es la intolerancia al gluten. Y no solo ahora después del gluten, ahora hay muchas personas que empiezan a tener alergias por un montón de alimentos, almendras, frutas, nueces, entre otras cosas. Es porque esto, estos huequitos están más grandes, el intestino está permeable y estos alimentos se están ingresando en torrente sanguíneo sin digerirse bien. Entonces, el cuerpo al no reconocerlos empieza a atacarlos y empiezan nuestros problemas de alergias o que no podemos comer ciertas cosas porque nos cae mal. Y el tema también acá que es muy importante es que de verdad en nosotros el intestino tenemos muchas bacterias buenas y malas. Y al ingresar tantas bacterias que de pronto no son buenas, también nos empiezan a hacer muchos problemas con el sistema inmunológico y empezamos a tener una inflamación crónica. porque esto esto que vemos acá el intestino el intestino que está acá es la puerta a nuestro interior. Desde que la comida ingresa por nuestra boca y sigue todo su curso por el por el por el por el estómago y finalmente llega pues al duodeno más que es donde pasa esto. Todo su estado como el cuerpo está protegido no tiene contacto con la sangre no es que hay un enjuge entre sangre y se va por todos lados no, todo tiene un orden. Entonces como la comida de hecho tiene un montón de cosas que van a ser procesadas antes de entrar a nuestro interior es la pared intestinal la que nos defiende de ello. Es por eso que es muy 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 importante que esto funcione súper bien. Entonces ¿qué se ha visto con las investigaciones recientes? Que un intestino crea un montón de síndromes crónicos. Por ejemplo tenemos la fatiga crónica y esto también nos puede a nosotros dar una señal de que puede estar fallando si tenemos uno de estos síntomas donde puede estar la solución la depresión la ansiedad ahora les voy a enseñar cómo es que el sistema nervioso está sumamente conectado con el intestino. Luego también cuando nos tendemos a resfriar todo el tiempo cuando nuestras sencillas son sensibles y sangran después en los últimos papers se han encontrado que todos los pacientes con problemas de tiroides tienen el intestino permeable y tienen una flora intestinal bastante enferma y claramente todos los problemas que están que ver con el colon desde estreñimiento diarrea entre otros y también todos los problemas autoinmunes definitivamente pueden estar la artritis renautóide fibromagias pero en verdad son varios desde el cáncer también el tema de autismo de hecho hay una doctora rusa que curó a su hijo de autismo porque de hecho ella se dio cuenta de que todos los pacientes que tenían autismo tenían un problema gastrointestinal todos entonces esto llamó la atención y empezó a investigar por qué y se dio cuenta que en el intestino había fallas y ahí empezó a haber todos esos estudios con el intestino permeable digamos a grosso modo con el intestino permeable desde la alimentación bueno una de las principales causas es la comida porque la tenemos todos los días el gluten el gluten en sí cuando ingerimos mucho gluten lo que hace es activar una proteína que se llama sonulina y la sonulina lo que hace es medir la apertura de las células esas células que les mostré en las diapositivas anteriores que se abrían para que crecen los nutrientes esas células son medidas por la proteína y el gluten genera mucha sonulina es esa proteína entonces al haber tanta sonulina el intestino está todo el tiempo abriéndose 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 y eso hace que lo demás del gluten que está llegando por ejemplo de un pan primero te comes un bocado y entonces se empiezan se empiezas a heredar más sonulina y sigue y sigue porque todo va pasando de a poquitos entonces al haber más sonulina el gluten que sigue llegando va entrando de frente de frente de frente y al final terminas con la panza súper hinchada después también los lácteos pero los lácteos no es por un tema en realidad de la lactosa en realidad es por la caseína y esto tiene una estrategia muy interesante en la naturaleza de hecho la caseína es una proteína que está diseñada para el ternero más que nada ¿por qué? porque la caseína llega al intestino del ternero y le dice ábrete ábrete súper todo el tiempo y entonces la leche puede entrar de la vaca y puede llegar al torrente sanguíneo y alimentar 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 al ternero porque un ternero en tres meses ya triplicó su peso y tamaño que es la función de una vaca una vaca tiene la función de tener una estructura súper sólida y grande y fuerte en cambio si vamos al otro lado del ser humano el ser humano tiene una tasa de crecimiento mucho más baja en los tres meses ni qué decir o sea va despacito un bebé va creciendo despacito y si comparamos los cerebros tanto de la vaca como el del humano el cerebro de la vaca puede pesar unos 300 gramos más o menos en cambio el cerebro de un humano es más o menos la tercera parte de su peso y qué es lo que nutre al cerebro del humano lo nutren los ácidos grasos esenciales que están en la leche materna por eso es muy importante y justamente el cerebro de los humanos tiene su máximo desarrollo de los 0 a los 3 años cuando necesitamos alimentar a los niños con muy buenas grasas de muy buena calidad en cambio la vaca no la vaca necesita crecer en estructura corporal por eso es que la caseína está diseñada para un ternero y no para un humano porque la caseína llega al intestino nuestro y le crea una gran apertura y por eso nos cae mal porque la lactosa entra sin digerirse y empieza la intolerancia a la lactosa y es muy interesante esta relación que les conté porque ahí podemos ver o sea por dónde va la fisiología y lo sabio que es la naturaleza en haber creado una leche para cada animal luego tenemos el azúcar el azúcar el tema del azúcar es que alimenta a muchas bacterias patógenas y esas bacterias patógenas también crean permeabilidad en el intestino de hecho crean una apertura porque nosotros tenemos que pensar que las bacterias patógenas tienen unas ansias muy grandes de sobrevivir como los virus y demás patógenas entonces quieren tratar de entrar y apoderarse por así decirlo de su hospedador entonces si ellos logran entrar al torrente sanguíneo que es donde van a poder hacer más perjuicios pues para ellas eso va a estar bien entonces ellas al entrar al torrente sanguíneo también nos causan un montón de problemas y es ahí por ejemplo donde están más implicados los temas tumorales y cancerígenos donde hay una alta cantidad de cándida por ejemplo y de otras bacterias que también son bastante malas bueno es lo que les digo cuando nosotros podemos decir que tenemos una infección al intestino es cuando tenemos más sobrepoblación de las bacterias que no son buenas para nuestro funcionamiento como la cándida que puede generar desde muchos tumores hasta muchos trastornos que tengan que ver con todo ese sistema digestivo en sí luego las toxinas también son súper súper malas para nuestro intestino y el estrés que eso también les voy a explicar después con el tema de las citotinas que sí quiero esto después que me tomarme un tiempito porque es muy importante entender cómo es que un estado emocional nos puede llevar a todo un desorden a nivel funcional bueno entonces les estaba hablando de bacterias y estas cositas que nos causan tantos problemas pero qué son estas bacterias de qué forman parte forman parte de nuestra microbiota todas las bacterias que nosotros tenemos en nuestro organismo que de hecho son el mismo número de células que tenemos en el cuerpo eso quiere decir que es como si yo tuviera una estela en bacterias pero súper súper comprimida a lo largo de mi intestino está ahí y conforman la microbiota donde tenemos bacterias buenas benéficas y bacterias que no son benéficas y esto es porque la vida se inició en el mar con una xenobacteria y desde ahí la simbiosis que ha habido con todas las especies que se fueron creando ha sido muy 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 estrecha entonces hay muchas bacterias que de verdad nos dan mucho bienestar pero también hay bacterias que por el hecho de querer sobrevivir bueno nos hacen ciertos malestares y lo que es muy curioso es que el 80% del sistema inmunológico se encuentra en el intestino justamente donde se encuentra nuestra microbiota y justamente por esto porque hay muchas bacterias que de pronto no son tan buenas y nuestro sistema inmunológico tiene que estar listo para actuar pero también hay muchas bacterias que lo ayudan entonces esto se le llamaría una simbiosis que es como un intercambio de dar algo por algo entonces nosotros les damos alojamiento a las bacterias buenas y ellas nos ayudan un montón de funciones y aparte de esto en el intestino se generan neurotransmisores también gracias a la microbiota a las bacterias que tenemos en la microbiota estos neurotransmisores nos dan calma o por el contrario nos pueden hacer sentir mucho estrés y se vuelve un círculo vicioso porque el estrés nos genera un intestino permeable y que muchas bacterias de pronto no tan buenas empiecen a proliferar más pero también por el otro lado si tenemos más bacterias buenas pueden ayudarnos a que todo se organice bien acelerar hormonas neurotransmisores que nos hagan sentido tranquilos entonces la microbiota que es en sí todo nuestro conjunto de bacterias en realidad no solo la tenemos en el intestino la tenemos también en las fosas nasales en la boca en los dientes en todo nuestro cuerpo en la parte genital y que decir sobre todo las mujeres y en sí en toda la piel que es nuestro órgano más grande la microbiota la heredamos de nuestra madre en realidad porque desde que estamos en el vientre de mamá se empieza a formar nuestra microbiota con lo que nuestra mamá pero luego tenemos una parte muy importante de la formación de la microbiota que es el nacimiento y esto se da cuando un bebé pasa por el tracto vaginal en la vagina tenemos cepas muy importantes que son transmitidas a la piel del bebé de hecho las cepas de las bacteroides son unas bacterias súper buenas que combaten mucho la obesidad y por el contrario hay otras bacterias que digamos son sus enemigas que cuando las otras proliferan como que quieren desaparecer a las bacteroides entonces sí hay muchos estudios que buscan ver esta relación entre las personas que son obesas y que no han nacido por parto natural y han nacido por cesárea de hecho ustedes pueden también preguntar o ver si han nacido por cesárea o por parto natural luego tenemos la lactancia antes se creía que la leche materna era estéril pero nada más lejos de la realidad porque en la leche materna tenemos cepas muy importantes de bacterias que forman directamente nuestro sistema inmunológico sobre todo durante los seis primeros meses de vida y en esas cepas tenemos la bifidobacteria y las bacterias que se forman con el ácido láctico y son sumamente importantes el intestino del bebé es también como les comenté del ternero es bastante permeable por eso hay que tener cuidado con la alimentación de un bebé de lo que le damos porque su intestino al ser permeable va a entrar todo de frente al torrente sanguíneo los huequitos de por sí tienen a ser mucho más grandes que los de un adulto luego con los años se van achicando y por supuesto la fórmula ya he visto se han examinado las cepas en los intestinos de bebés alimentados con fórmulas y se aprecian cinco familias más de bacterias que la heredan de la piel de los padres y que están muy relacionadas con el asma la obesidad y las alérgicas sobre todo las cocoides están muy relacionadas con el asma y eso también si ustedes quieren por ahí comprobarlo ver la relación vean a niños con obesidad o asma o que son muy alérgicos y pregunten si fueron alimentados con fórmulas sobre todo si fueron alimentados con fórmula y si tuvieron un parto por cesárea y ahí van a poder sacar sus propias conclusiones de la importancia que realmente nos dan toda esta flora no solo intestinal sino que está en todo nuestro organismo porque también cuando uno da de lactar a un bebé es contacto de piel con piel tanto en el pecho con su carita con sus grasitos con todo su cuerpecito entonces estamos todo el tiempo compartiendo la microbiota intercambiando e interactuando entonces es muy muy importante este tema de realmente poder darle a los bebés esta oportunidad de tener un sistema inmunológico óptimo que haga que de grandes no sufran de enfermedades crónicas como la obesidad alergias y entre otras y ya recientemente ya se ha podido hacer una asociación de todas las enfermedades relacionadas a la disbiosis la disbiosis es una microbiota enferma y esta es una enfermedad crónica también tener disbiosis es cuando tenemos más bacterias malas que buenas y entre estas enfermedades pues la primera es la obesidad tenemos el síndrome metabólico todas las enfermedades inflamatorias intestinales autismo alergia asma en verdad son varias este es un cuadrito digamos pequeño pero son varias y entre una de ellas está la esta es la que he estado estudiando más que es la firmicutes esta es una bacteria que de verdad está muy 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 relacionada con el caso de obesidad y de y de diabetes y por qué se ha llegado este estudio porque se ha visto gracias a la epigenética cómo estas bacterias interactúan con nuestros genes y por el otro lado esta bacteria que les contesta cepa las bacteroides interactúan positivamente con los genes porque mientras las firmicutes activan a los genes digamos de lo que es la tendencia a la obesidad a la diabetes de la resistencia a la insulina las bacteroides los apagan entonces hay una interacción hasta ese nivel genético y la epigenética lo que estudia es cómo todos los factores externos interactúan con nuestros genes con todo nuestro genoma humano dentro de ellos está obviamente la comida porque es lo que digamos más directamente introducimos al cuerpo y constantemente pero obviamente acá también están incluidas sensaciones factores ambientales entre otros pero lo que sí me interesa que ustedes vean y que queden con ese concepto de que hay una familia de bacterias que se llama firmicutes no importa que se prendan el nombre pero que esta tiene esta tendencia a hacer que nuestros genes que nos llevan a la obesidad y a la diabetes se expresen y no sea más difícil controlar esta enfermedad a nivel crónico mientras que las bacteroides no y las bacteroides están en la leche materna están en la cepa vaginal de las mujeres entonces empezar a entender que en verdad cosas que por ahí decimos son tan simples pero que en la actualidad le hemos dejado de dar ese valor por tiempo por lo que fuera realmente hacen una diferencia de por vida bueno esta es la diapositiva que yo les quiero mostrar y hacer un poquito de detalle porque yo acá quiero que vean cómo es que una situación emocional de estado anímico nos puede llevar a todo lo que es crear un intestino permeable entonces en este gráfico en este estudio se vio cómo el estrés permeabiliza el intestino entonces el estrés para que nosotros recibimos estrés el hipotálamo se activa se activa y se y lo primero una de las glándulas que primero va a hacer sus señales es la pituitaria la pituitaria es las glándulas de maestras le dice porque es la que va a darle todas las órdenes a las demás glándulas de nuestro cuerpo entonces la pituitaria dice uy estoy bajo una situación de estrés vamos a las glándulas suprarrenales para poder contrarrestar esto porque obviamente el estrés significa adrenalina y un montón de sustancias más que son bastante dañinas entonces se producen unos glucoporticoides para tratar de poder balancear esto pero estos glucoporticoides que están acá hacen muy permeable al intestino cuando lo tenemos todo el tiempo es realmente bastante malo de hecho es una situación crónica porque hoy en día vivimos estresados por todo porque es como que el mundo nos invita el día a día nos invita a tener estrés por todo desde porque alguien te encerró en el carro porque alguien te contestó mal en la calle o lo que fuera entonces los glucoporticoides lo que hacen es abrir el intestino y que pasa cuando el intestino se empieza a abrir acá hay bacterias y las bacterias entran entran al torrente sanguíneo hay una migración bacteriana y claramente el sistema inmunológico las quiere empezar a atacar una de las señales que usa el sistema inmunológico para crear su emergencia es usar citotinas proinflamatorias las citotinas son como las ambulancias que hacen ruido y se crea como toda una inflamación eso es lo que hacen las citotinas para que todo el sistema inmunológico empiece a ceregar todas las hormonas que necesita para poder contrarrestar al patógeno y esta inflamación se vuelve crónica porque las citotinas proinflamatorias están rondando en sangre y van a tener interacción con nuestras células intestinales y también las van a aperturar entonces acá tenemos un círculo vicioso porque tenemos un montón de estrés tenemos bacterias que están entrando las bacterias van a generar citoquinas proinflamatorias y así vamos a estar y cada vez van a entrar más bacterias van a entrar más bacterias y vamos a tener más citoquinas proinflamatorias por el otro lado tenemos en este en este circuito tenemos a los psicobióticos los psicobióticos son sustancias que se generan por los prebióticos y los probióticos los cuales nosotros podemos consumir un probiótico excelente por ejemplo es la leche materna y el azúcar también es prebiótico porque la leche materna tiene un azúcar único que genera un prebiótico en todo el intestino ahora más adelante les digo les crees entre prebiótico y prebiótico entonces estos psicobióticos lo que hacen es generar sustancias de bienestar para nuestro sistema nervioso una de ellas es GABA GABA es un neurotransmisor que nos da como un estado de plenitud de tranquilidad increíble y al ingresar al torrente sanguíneo estas sustancias son liberadas y generan citoquinas antiinflamatorias estas rojitas son las proinflamatorias y acá generamos las antiinflamatorias y estas van a ayudar a que todo esto que por acá se está dando se neutralice y acá se vaya cerrando entonces nosotros ya sabemos ahora como saca les estoy dando un concepto de que comiendo prebióticos y probióticos realmente químicamente nuestro cuerpo está generando GABA está generando entre otras más que ganamos una sensación de estar entonces ¿qué pasa si nosotros tenemos un estilo de vida en el que y después vamos y pues comemos frituras carbohidratos refinados porque eso es lo que más provoca entonces ¿qué pasa? no estamos para nada generando los psicobióticos que necesitamos para contrarrestar todo lo del día al revés estamos generando una inflamación crónica y esta inflamación crónica es la que nos lleva a todas las enfermedades que hay hoy en día en verdad les digo a todas desde el Alzheimer hasta el hígado graso no alcohólico la obesidad la diabetes tiroides en verdad se origina acá se origina en nuestro intestino la relación es súper estrecha entonces lo que nosotros comamos no solo la alimentación sino las situaciones a las que estemos expuestos va a crear una condición en nuestro organismo y es lo que les decía al inicio nuestro terreno biológico se va a ver totalmente alterado y bueno para regenerar nuestra microbiota y se llaman nuestro intestino si nosotros nos queremos centrar en nuestra alimentación lo primero que tendríamos que hacer es dejar de consumir sustancias que sean nocivamente tóxicas es lo primero bueno entonces ¿qué es tóxico para nosotros? pues tóxicos son todos los productos refinados la harina el aceite el aceite de verdad les digo que es como consumir veneno porque ustedes imagínense que de la palma del girasol que son semillas que no tienen mucho porcentaje de aceite en su composición se sacan grandes cantidades de aceite entonces son semillas que son expuestas a procesos de industrialización muy fuertes muy violentos que claramente van a dejar un producto al que le tienen que añadir más sintéticos para poder volverlo a normalidad cuando las empresas sacan aceite de estas semillas el aceite queda totalmente negro y quemado entonces los blanqueadores y los neutralizadores de sabor se usan a montones luego la harina la harina todo lo que tenga harina refinada que está en la dietita en panes en fideos en el arroz blanco en la azúcar blanca la papa blanca todo esto tendremos que empezar a eliminar porque realmente nos altera la microbiota comer arroz blanco comer papa blanca es como comer azúcar porque tienen el índice glucémico muy parecido entonces eso quiere decir que se va a convertir en grasa súper rápido como si estuvieramos comiendo directamente azúcar luego después tenemos que también dejar de consumir antinutrientes y esa es una parte muy importante que ya les explico en mis estadios prácticos porque los antinutrientes están en todas las semillas son una sustancia que también la naturaleza estratégicamente para que las semillas puedan guardar todo potencial crecimiento de proliferación de vida entonces de pronto que una semilla no germine en cualquier lado o por bichitos y que no se las coman entonces estos antinutrientes son amargos que de hecho nosotros los hemos probado en la quinoa por ejemplo la quinoa tiene la saponina que es bien amarga o el chocho que la costumbre de comer el chocho es dejarlo un mes en el río para que el agua lo lave lo lave lo lave y eso es para removerle los antinutrientes nosotros tenemos un sabor de agua porque nos caería muy pesado entonces todas las semillas son únicas para ser removidos y que nos caigan bien porque si no nos dañan el intestino y también no permiten la absorción de todos los nutrientes en el cuerpo por ejemplo la avena tiene ácido fítico las almendras también y el ácido fítico inhibe la absorción del cálcio y bueno para poder fortalecerlo algo que es súper mágico es el caldo de hueso porque tiene la glutamina que es un aminoácido la glutamina sigue el intestino de una manera increíble y aparte que nos da mucha fuerza nos recupera en verdad la salud intestinal el caldo de huesos es algo que hemos dejado de lado en realidad nuestros bisabuelos nuestros carabuelos usaban todo el animal usaban los huesos usaban la piel usaban todo y los huesos se usaba en caldo entonces ese caldito que hacía la bisabuelita que lo ponía por horas a cocinar es sumamente nutritivo y reparador del intestino entonces tomar caldo de huesos sobre todo de la cadera de la vaca que se le llama manzano es muy muy bueno si lo tomamos en ayuno mejor yo ya me acostumbré a levantarme y tomarme mi caldito calentito y en verdad sientes la sensación súper rica también se te va el hambre te da saciedad es muy bueno te mejora la piel te mejora el cabello porque tiene un montón de colágeno luego los probióticos y los prebióticos que son los alimentos que generan los psicobióticos que nos van a después generar en el organismo sustancias muy buenas para nuestro sistema nervioso y otras funciones más los probióticos son los alimentos que en sí contienen cepas bacterianas positivas para nosotros entonces nosotros al ingerir un probiótico que por ejemplo puede ser kombucha kefir de agua kefir de leche chucrut y entre otros al ingerirlos van a alimentar a nuestras a nuestras bacterias a nuestros riquitos en el intestino y van a hacer que proliferen los buenos porque es alimento para ellos en cambio si nosotros comemos azúcar y cosas refinadas estamos alimentando a las bacterias que no son tan buenas por ejemplo las gran negativas que están muy asociadas con resistencia a la insulina se alimentan justamente de azúcar y los pacientes diabéticos tienen un porcentaje de gran negativa a estas y eso también ustedes si ustedes tienen tendencia a la diabetes o por no en alguien cercano con diabetes vean en un estudio de veces cuál es la cantidad de gran negativa en esa persona y bueno entonces los prebióticos es como que forman la casita forman el ecosistema para que estas bacterias buenas puedan vivir ¿no? no es lo mismo tener como un lugar confortable en el que tú puedes crecer en el que puedes una tierra por ejemplo donde tú puedes realmente crecer tus plantas a una tierra infértil toda arcillosa donde probablemente no te crezcan muchas cosas entonces los prebióticos hacen eso crear una buena tierra una tierra esas negras que todos queremos poner en nuestro biobierto para que las bacterias buenas puedan crecer ¿y qué son los prebióticos? son todas las fibras todas las fibras de los cereales integrales todas las fibras verdes sobre todo de todas las hojas verdes bueno también las fibras que encontramos en algunas luminosas y otras cosas bueno todas las fibras que podemos encontrar en el regno vegetal son fabulosas bueno y finalmente también necesitamos comer comida rica en enzimas porque eso va a ayudar mucho a que podamos mantener una buena flora intestinal una buena microbiota y las enzimas las encontramos en todas las verduras en todas también en las frutas y son bastante buenas bueno esta ha sido la diapositiva no sé si tienen alguna duda pregunta si algo no ha sido muy claro por favor díganmelo para repetirlo muchísimas gracias Estela eso es súper interesante sobre todo para mí eso es bacterocerebral el tema de la salinalización cualquier pregunta ya tengo un par por ahí por favor al chat hay que pasar rápidamente con Carlos y al final pasamos con las preguntas después por favor ir con cita al chat yo soy súper atenta Carlos contigo por favor listo no te olvides de poner el spotlight de Betina bueno muchas gracias Estela qué importante esto de la alimentación y cómo funciona nuestro organismo ¿no? para mí es como sumamente vital incorporar estos conocimientos a nivel primario secundario bueno con sus grados de profundidad ¿no? para cuando uno sale de estos procesos educativos formales pueda saber alimentarse bien y los peligros de no alimentarse bien esto lograría una educación un traslado de conocimientos de una generación a otra sumamente vital para para tener comunidades sanas comunidades que piensen bonito piensen en calma piensen en en estar al servicio ¿no? porque hay alimentos que nos crean ansiedad nos crean dependencia nos crean patrones que nos llevan a no estar plenamente en el presente por ahí vi una pregunta sobre el azúcar ¿no? yo pienso que el azúcar no es un problema es más bien es algo que existe la glucosa y todos los edulcorantes o sustancias que nos crean ese dulzor del azúcar no tienen ninguna connotación negativa o positiva ¿no? sino es el uso que le estamos dando a estos estas sustancias si abusamos va a haber un desequilibrio y si le quitamos todo el azúcar a nuestra alimentación también va a haber un desequilibrio tiene que haber un camino equilibrado y de esa misma manera con todo ¿no? no solamente con los alimentos como las grasas que también nos pueden crear adicción la sal también todo eso nos puede crear dependencia y nos puede crear ansiedades que no nos permiten estar en un centro nos detonan neurotransmisores como la dopamina que nos dan placer y nos volvemos al abusar de esas sustancias nos creamos una dependencia y nos quedamos así colgados ¿no? dependiendo de alimentos nos quedamos colgados adictos al tabaco a todo lo que llamamos drogas pero también a todo lo que funciona con esa parte de nuestro cerebro el sistema límbico el cerebro tiene tres partes tiene un cerebro complejo reptiliano de acuerdo a un modelo que es el más arcaico donde están ahí toda la regulación de las funciones de nuestro organismo a otro nivel está el cerebro límbico que es el mamífero donde están las emociones los los animales como bien dijo Estela funcionamos en base a emociones ¿no? estado de alerta miedo ganas de venga una gata en celo y los gatos van atrás porque están segerando sus feromonas y también enojo tristeza y esto del placer es sumamente peligroso porque no solamente es el alimento que nos puede generar adicción sino también conductas lo vemos con a veces relaciones de pareja que son adictivas adicción al sexo adicción a los videos porno adicción al facebook a las redes sociales esperando que nos den el me gusta que al final es como nos da una sensación de placer que se empieza a volver adictiva el problema no es facebook el problema no es el sexo el problema no es la sal es el equilibrio ¿sí? debemos tener que tener relaciones con estas sustancias y estas herramientas equilibradas sino al final vamos a perder la conciencia y nuestros lados más de baja vibración llamémosle así o menos virtuosos van a dominar nuestro hacer vamos a estar ansiosos con miedo desconfianza y todo lo que es vibración hacia abajo llamémoslo así desde una cosmovisión andina la energía descendente es la la jucha y la ascendente es la sami como una amiga nuestra entonces tenemos que buscar como seres humanos que tienen un neocórtex un cerebro hay tres cerebros el reptiliano el límbico y el neocórtex que es mucho más increíble del que normalmente estamos conociendo muchos hablan de la conciencia donde está la conciencia donde se almacena la memoria cuando recordamos la letra de una canción esa letra donde está grabada en el cerebro a veces al llevar procesos de depuración y de buena alimentación empezamos a ver todo ese potencial del cerebro yo publiqué un libro de plantas medicinales este año pero esto viene todo un camino yo investigo el mundo quechua y lo investigo así como es el mundo quechua vivencial y conocí a las plantas maestras el cactus san pedro huachuma el ayahuasca tremendas plantas medicinales visionarias de poder que trabajan a nivel espiritual muy efectivamente pero una vez empecé a tomar una plantita que se llamó manayupa manayupa el nombre completo es runa manayupana que significa que tiene tantas propiedades que no se pueden conocer manam yupa recordar runa manayupana que el hombre el runa o los hombres y mujeres no las pueden recordar tantas propiedades que no las podemos recordar entonces tomé esta planta dos días y y la segunda noche tuve un sueño muy muy interesante hay sueños de todo tipo pero a veces te dan unos sueños que son especiales de los que te acuerdas tal cual y que te dejan movido y tuve un sueño así muy simple he tenido muchos sueños de este tipo pero este fue fue crucial porque determinó un camino para mí ¿no? tomé manayupa dos noches y la segunda noche soñé que estaba sentado y venía mi ahijada Valentina y habíamos hecho el ritual de católico de ser padrinos de cargarla y darle agua bendita y y soñé que ella venía caminando cuando tenía un año y pico hacia mí ponía sus manitos en mis rodillas y sonreía entonces yo la miraba sonreía y me alegraba y me desperté ¿no? entonces me pareció muy curioso ¿no? en ese entonces no conocía mucho toda esa tecnología humana de los sueños y ancestral y y me asusté ¿no? dije ¿qué pasó? algo ha pasado y empecé a pensar preocuparme ¿qué pasó? mi Valentina me dejaba tenía un año y medio todavía no caminaba gateaba y me quedé preocupado un rato y ahí me fui a dormir ¿no? me desperté en la mañana y bueno hice lo que tenía que hacer y en la tarde mi hermana Paola me envía un mensaje de texto a través del Whatsapp y me dice oye tú hay acagar sus primeros pasos ¿no? entonces ¿qué pasó? ¿no? o sea bueno yo le respondí mira justo lo que soñé ayer ¿no? entonces de esas historias hay varias que les puedo contar y varias que ustedes de repente nos pueden contar pero la importancia de profundizar en todas esas capacidades de nuestro neocórtex en toda esa salud integral de nuestro cuerpo es sumamente importante para avanzar como humanidad poder entrar a esos misterios que están tanto tiempo olvidados ¿qué es la conciencia? ¿cómo es que yo pienso en alguien y de repente esa persona me llama? de repente muchos que estudian la conciencia dicen que la conciencia va más allá de lo que está acá dentro de mi cerebro y que hay varios centros de cognición hay centros de cognición que están aquí en la cabeza pero otros están en este centro energético que es el cuarto chakra y otros que ven a la microbiota intestinal ese espacio tan vital como otro centro de cognición porque hay un montón de redes neurálgicas nerviosas igual los que están en todo nuestro cuerpo todo nuestro cuerpo todo nuestro corpo es una cosa maravillosa una tecnología de la pachamama del universo que tiene muchas herramientas y a través de la nutrición a través de las prácticas corporales y también lo que mencionó todo eso que mencionó Estela al inicio podemos reconectarnos y cada uno de acuerdo al camino que más quiera yo mencioné la manayupa pero hay personas que conectan tengo hermanas de camino que conectan no con la manayupa sino con otra planta y esa es su planta no es que cada uno tiene que encontrar su camino de repente en mi linaje la manayupa era importante o la manayupa quería que yo la conozca porque he tomado otras plantas y no ha pasado nada pero de pronto tomo una planta como la árnica y wow siento un sueño que vienen serpientes de mi columna vertebral y en fin cosas muy interesantes entonces esa invitación a cuidar los alimentos esa invitación a ser conscientes de que esto que tenemos este como decía ayer en un círculo no somos humanos buscando un espíritu ya somos espíritus en un cuerpo humano entonces hay que habitar este templo que es el cuerpo hay que cuidar el cuerpo hay que honrarlo y los otros cuerpos también no tenerles miedo no tenerles miedo a todas esas cosas que que a veces pueden darnos asco no hay que trascender eso de ahí no hay que limpiar ahí los culetes de los bebés y porque también es limpiar todo no lo lo en los todos los templos en todas las religiones católica musulmana hinduistas inclusive las las andinas cuando ustedes ven una huaca andina los arqueólogos determinan que es huaca porque lo único que encuentran es un espóndilus no encuentran cerámicas rotas no ese es un espacio sagrado y limpio porque esa limpieza del templo esa limpieza de sus ambientes es un respeto a la sacralidad y de la misma manera tenemos que respetar a esta cosa que nos hace caminar que nos hace nos lleva a tantos lugares tantos lugares de experiencia de compartir de amistad de alegría de tristeza que también nos hace reír a veces lloramos riendo y como dije hemos venido a vivir una experiencia humana y los humanos como todos los mamíferos nos ponemos estamos con miedo estamos con tristeza lloramos reímos y no podemos evitar esas emociones si rechazamos emociones al final pueden generar unas emociones más tóxicas como la ira la lujuria la arrogancia la vanidad y al contrario ir hacer un buen manejo de las emociones para que nos lleven a temas virtuosos como la generosidad la empatía el servicio la conciencia de colectividad y la conexión con la naturaleza eso quería compartir no voy a hablar de plantas medicinales porque quería empezar con esto que explica Estela de la importancia de acercarse al cuerpo y conocerlo conocer el templo que están habitando y su funcionamiento es algo sumamente vital y este espacio que estamos compartiendo en estos momentos con ustedes viene de algo que queríamos hacer en Huaraz Estela me invitó a presentar el libro de plantas en su local que tiene en Huaraz un lugar sagrado del azúcar y con cafés ricos y una maravilla es un lugar que disfrutamos mucho en Huaraz y yo quería presentar esto pero al final yo me fui a Lima dirección a Chile y ella se fue a Oxapampa y quedó pendiente entonces como que esto era algo pendiente que queríamos hacer juntos y estamos pensando también si hay los suficientes interesados en abrir algo como una serie de seis episodios donde podamos ver en más profundidad estos temas enfocando al tema de las plantas al tema de la respiración al tema de los alimentos para los niños para los mayores para ciertas enfermedades yo no soy un experto en algunas cosas y podemos invitar a otras personas para que formen parte de estos episodios entonces eso quería compartir la importancia de honrar ese altar que es el primer chakra la tierra nuestra conexión a tierra que es esto que nos hace vivir de cuidarlo y la coherencia de si yo hablo de salud quiero salud entonces y si tú no tú cuidas tu salud estás ahí masticando un pollo a la brasa con colistina o comiendo fruta con imidacropit o intoxicándote todos los días con grasas y alto abuso de azúcar de sal entonces ¿cómo yo voy a criticar a las organizaciones de salud a otras personas si es que yo no estoy caminando ese camino de salud ¿no? me hace mucha la importancia de la coherencia tenemos para salir de nuestros espacios humanos y colectivos globales de enfermedad tenemos que ir hacia arriba y ser coherentes ¿sí? ahí se puede hablar de muchas cosas pero bueno ahí le 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 rezo la palabra a Betina para ya abrir ese espacio de consultas y diálogo con ustedes gracias muchísimas gracias Carlos muchísimas gracias en verdad este tema de la conexión con la naturaleza y asimilarnos y reconocernos reconectarnos es bien importante ¿no? es es saber eso reconectarse porque creo que como dice Celo lo tenemos desde siempre desde el nacimiento desde las entrañas y poco a poco ir conociéndonos por lo menos en particular para mí me está sirviendo un montón quería agradecerles a ambos chicos gracias Celsi muchas gracias Carlos acá tengo las preguntas que han estado haciendo por ahí yo meto luego un par mías porque me pareció súper importante arrancamos ¿no? el tema del azúcar Estela te voy a poner acá perdón ¿dónde estás? a mí ya te me fuiste ¿estás? ¿me escuchás? sí acá estoy acá estoy Carlos avanzó un poquito pero Leila pregunta acerca del azúcar ¿no? y el consumo que le debería dar ¿es bueno sacarlo de por vida? o mantener el equilibrio más que todo ¿no? sí bueno antes de empezar a contestar las preguntas pues quería de verdad agradecerles me siento súper feliz de haber podido tener este espacio virtual en estos momentos en los que necesitamos de pronto toda esta reconexión en todo sentido y bueno así hay que recargar un poquito la admiración de todo su ser nos invita a conectar con con otros estados conciencia y por ahí explorar otras formas también que bueno yo lo identifico como alimento porque para mí todo es alimento muy milenariamente desde lo que antes era el prana que es el alimento de energía cósmica y tantas culturas entonces de verdad les agradezco a Carlos a todos Petina gracias a todos por estar aquí bueno contestando a lo del azúcar bueno sí a ver el dulce es algo que por muchos años de nuestra vida no lo hemos tenido desde que éramos cazadas recolectores porque de hecho las frutas eran silvestres y no eran como las comemos ahora si se dan cuenta la fresa es más dulce de lo que antes era una manzana también de pronto antes era más insípida y había más disponibilidades de lo que ahora conocemos como frutos del bosque que son los berries el arándano las frambuesas y otras cosas pero eran muy silvestres y ahora me doy cuenta por ejemplo en el terreno donde estamos construyendo una casita ahí crecen unas unas especies de son como unas frambuesas silvestres rojitas que a mí me encanta por su color y yo las como y tienen un sabor a hierbas en verdad y coco dulce entonces me reconecto con eso y digo wow eso a lo mejor es muy parecido a lo que antes comíamos entonces el dulce era algo que lo teníamos pero muy 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 poquito luego con las civilizaciones después descubriendo la caña de azúcar y con ello pues la chancaca la panela y más adelante súper procesado el azúcar como hoy en día la conocemos el azúcar de mesa entonces ¿qué pasa? el azúcar es una sustancia que genera mucha dopamina la dopamina es un neurotransmisor que nos causa mucha felicidad y bienestar como Carlos había explicado un poco de eso y la dopamina es adictiva porque es también lo que se se vea cuando consumimos ciertas drogas pero también la dopamina en exceso daña mucho al cerebro y en sí nuestro sistema de neurotransmisores de verdad lo daña y eso se ha visto en muchos niños y adolescentes que tienen esos problemas de hiperactividad que se les diagnostica con hiperactividad porque también se agregan demasiado dopamina y probablemente tienen dietas muy altas en azúcar y de hecho o sea ustedes pueden ver a un niño el pobre se le acusa de hiperactividad pero de pronto en el desayuno consume un yogur procesado súper alto en azúcar junto con unos cereales procesados súper altos en azúcar de lonchera tienen un juguito cruz súper alto en azúcar y unas galletitas súper altas en azúcar de almuerzo arroz blanco con papa blanca más un reflejo súper azucarado y en la tarde probablemente una mazamorra que tenga mucha maicena o mucho ese chuño que también es muy alto en azúcar y de cena de nuevo arroz blanco entonces claramente los niños van a tener esta actividad y van a empezar a dañarse en temas ya cerebrales en realidad porque ya se van perdiendo condiciones con los daños que se van haciendo porque claro porque claro tienen una una dieta que los está alterando entonces ahora decimos wow el azúcar hace todo esto sí pero la tenemos que satanizar no definitivamente no nos tenemos que ir a ningún extremo el sabor dulce para muchas culturas milenarias si tiene cosas importantes que hace a otros niveles de nuestro organismo pero si es un sabor que tiene que estar en dosis pequeñas entonces eliminar el azúcar no buscar un azúcar que no esté ultra procesada ni súper refinada sí porque no es lo mismo consumir panela azúcar de coco miel que consumir azúcar blanco azúcar rubia porque es un es un azúcar que ya ha sido procesada con químicos para blanquearla cristalizar y otras cosas ahora esto me pasó una vez estaba en una cafetería en Lima en el pan de la chola estaba desayunando y estaba sola y había una mesa con unas señoras que hablaban de la panela porque en los azucaritos había panela y hablaban de lo fabuloso que era la panela y que era súper saludable y así bueno yo de curiosa porque estaba aburrida estaba viendo lo que hacía y lo hacía de reojo como quien no quiere mirar y oye que la señora le echaba ya 10 cucharaditas de azúcar al café de panela y claro eso no tampoco es bueno porque decimos esto es sano esto es bueno y de pronto es como que abusamos de eso pero este no no es tampoco el hecho ¿no? de hecho por ejemplo la panela la miel tienen índices glucénicos altos y no hay que abusar ahora sí los podemos consumir pero todo como de acción ¿no? por ejemplo la miel que bien en cierto tiene un índice glucémico alto es súper calórica y tiene bastante fructosa tiene un nivel de probióticos excelente y es hasta comer a veces una cucharada de miel termina siendo muy medicinal y terapéutico para levantarnos el ánimo y todo y ni qué decir cuando tenemos temas bronquiales porque justamente esos probióticos elevan las bacterias que nos defienden de temas bronquiales entonces la miel termina siendo totalmente terapéutica eso no quiere decir a todos los días 3, 5 cucharadas de miel no también por ejemplo es un alimento que tenemos que tener mucho respeto por el mismo hecho de cómo es hecha por las abejas entonces ya cuando nosotros empezamos a comer empezamos a tener más conciencia de dónde viene la comida que tenemos en la mesa qué procesos ha pasado ¿no? y como está la dieta en el día de hoy sí tenemos que reducir el consumo de azúcar porque tenemos estimulación de azúcar en sangre por todos lados ¿no? que viene como les digo desde el arroz blanco desde los fideos desde la papa blanca entonces si a eso le sumamos que a la leche al café a la aldea a lo que fuera le vamos a agregar más azúcar sí eso es eso es letal pero yo les recomendaría que de pronto empecemos a hacer pequeños cambios como buscar un azúcar una alternativa más sana y luego ir reduciendo de a poco las cantidades ¿no? que en sí están contemplados los carbohidratos refinados y en sí la misma azúcar es el día muchas gracias Van de pregunta ¿qué recomiendas en cuanto a probióticos y prebióticos en cuanto al consumo? en cuanto al consumo bueno tenemos en verdad todos los probióticos son muy buenos de rollo en eso no hay digamos una restricción es lo que nos va cayendo bien ahora esto es importante cuando nosotros empezamos a tomar probióticos que pueden ser honguitos de agua honguitos de leche copucha una de las reacciones que vamos a tener es que se nos suelta un poco el estómago porque se están acomodando las bacterias entonces si nos pasa eso bajamos la dosis ¿no? se puede empezar con un medio vaso entonces bajar un cuarto o sea que se va acomodando y luego en verdad es lo que el cuerpo te pida yo de verdad en eso sí como que doy muy carta libre siempre bueno a mis pacientes sí las recomiendo en ayunas por un tema terapéutico y de regenerar la microbiota y no poner ninguna metabolización de otro alimento que se interponga sobre el efecto que queda de probiótico pero en eso de verdad yo les digo ustedes fluyan como realmente lo sientan con el probiótico y el probiótico todas las hojas verdes son excelentes ahora si tenemos el intestino inflamado hay que tener cuidado acá no hay que consumir hojas verdes muy crudas consumimos todo muy crudo nos va a irritar más porque es una actividad digamos muy salvaje y si el intestino está sensible lo va a irritar entonces hay muchas personas que me dicen uy yo estaba empezando a comer crudo y vegano más ensaladas y tal y tal y eso es porque el intestino está sensible está dañado y necesita más tiempo de regeneración para luego poco a poco ir poniendo más crudo entonces en ese caso tenemos que cocinar las verduras a vapor algo suave para capacitarle todos los nutrientes y también poder consumirlas en jugos que de cierto modo es como al estar bien bien molidos va a ser más fácil la digestión y menos inflamación y luego también en este caso les recomendaría tener mucho cuidado con las harinas porque eso también ha pasado mucho en Guaraz que muchos pacientes sobre todo bebés que está la costumbre de dar mucho el pumpkin de dar esas harinas y semillas que son muy buenas pero lamentablemente tienen fibras y irritan mucho el intestino importante eso de las hojas verdes súper importante ¿estás? ¿todo bien? ¿la tenemos Estela? me parece que me parece que ay acá estoy perdón me atoré no nos asustan de esa manera por favor pídele ahí a Jorge Agüita Estela que te regale un poquito de agüita Jorge ¿podemos seguir con las con las preguntas? ay no tomate tu tiempo no queremos una torada mal por favor Katia Estelilla nos pregunta la relación entre la no hay que darle su tiempo ¿estamos bien? sí, sí, sí es como eso que se te hace un clic acá se te han puesto los ojos vidriosos un poquito perdón perdón no sino problemas técnicos bueno volviendo a la pregunta de Katia nos pregunta sobre la relación entre la proliferación de la cándida en el estómago en el estómago perdón y la cándida vaginal sí la cándida es es una bacteria bastante jodida la verdad es es una bacteria que sí incrementa mucho con el tema del azúcar mil gracias una pequeña pausa ya no necesitaba es una es una bacteria bastante pesada que de hecho cuando la tenemos en bastante exceso es difícil eliminarla porque la la dieta del plan nutricional tiene que ser bastante estricto sobre todo a nivel de azúcar entonces si hay un tema de cándida definitivamente bajar los niveles de azúcar y luego algo que es muy bueno es la plata con el gallo entonces bueno Carlos también nos podría dar más alcance en qué plantas tomar para reducir la cándida yo he tenido bastante bastante digamos éxito con la plata coloidal que también se puede tomar una cucharadita tres veces al día es que todo esto depende en qué estado esté la cándida podemos tomar durante una semana tres cucharaditas al día de plata coloidal van a ser muy beneficiosos luego hay otras cosas que se pueden incorporar pero sí el azúcar es una de las causas principales en que la cándida prolifere y la cándida sí pues está muy implicada por ejemplo en temas tumorales cancerígenos pero no hay que asustarnos o sea todos tenemos cándida ojo todos tenemos cándida el tema es cuando la cándida empieza a aumentar ¿no? y y en las mujeres pues tiende a aumentar cuando ya está con mucho exceso tiende también a aumentar en la zona vaginal súper súper importante Celia estoy estoy anotando para mí misma a ver van de pregunta entonces ¿con qué aceite o con qué grasa recomiendas freír ya que dices que los aceites comerciales son súper tóxicos al igual que la mantequilla y la margarina? ahí yo aprendí algo de ti pero te voy a dejar que les cuentes qué cosa cambiaron en esa rutina sí definitivamente es la grasa del mismo animal como les decía en la exposición antes nuestros ancestros usaban absolutamente todo el animal la grasa las vísceras los huesos la piel todo todo se usaba y los huesos después de hacer los caldos se van al compost o para los animalitos entonces todo todo tiene un servicio en el ciclo y si nosotros nos ponemos a pensar antes no existían sistemas de colesterol problemas cardiovasculares y se consumía grasa directamente del animal que sería el cebo el cebo de chancho o el cebo de res entonces sí tenemos que volver a usar el cebo la grasa de chancho o la grasa de vaca luego también si queremos una opción vegetariana pues el aceite de coco es muy bueno para hacer aderezos o temas de estructuras también el gui el gui es un producto que se elabora a partir de clarificar la mantequilla y para los hindús se le conoce como oro líquido el gui soporta altas temperaturas está súper limpio no nos crea ningún tipo de daño arterial o incide con problemas sanguíneos para nada ni cardiovasculares entonces como opciones usar directamente grasa de chancho o de res también si quieres la puedes clarificar nosotros acá en el serpapo nos encontramos una señora que le hace un proceso a la grasa simplemente la calienta y apenas empieza a salir la va sacando y queda una cosa blanca sin olor sin sabor es maravilloso en verdad señora le voy a hacer un altar próximamente porque yo se usaba directamente la grasa entonces era un sabor muy fuerte es un sabor muy fuerte luego también se puede clarificar la grasa misma con bicarbonato y con sal es un proceso hirviéndola y bueno de esta forma se clarifica y si no también podemos usar el aceite de coco y el gui para freír luego los aceites extravirgen son súper importantes pero ojo son muy sensibles si ustedes encuentran un aceite de oliva que ha estado en una botella transparente no lo compren los aceites extravirgen tienen que estar sí o sí en una botella oscura porque se oxidan muy rápidamente con la luz se rancean el oxígeno y la luz los rancean muy rápido entonces este aceite se estropea y ya no termina siendo bueno entonces estamos comprando un producto que realmente no es bueno ustedes reconocen que un aceite es bueno cuando es extravirgen en la etiqueta bueno es extravirgen y cuando está en una botella oscura entonces estos aceites no hay que calentar hay que ponerlos al final del plato cuando ya apagaron la sartén la olla lo que fuera echar unos chorritos y y ahí terminaron de revolver pero para nada hay que usarlos para freír porque se le van todas las propiedades y bueno las margarinas los aceites si no para nada consumirlos porque sobre todo las margarinas que son aceites vegetal líquidos para que sean sólidos han sido sometidos a un proceso de hidrogenación entonces les han puesto protones de hidrógeno a las moléculas para que queden así de duras entonces imagínense eso en el cuerpo cuesta mucho cuesta mucho poder metabolizarlo la bilis le cuesta bastante poder largar esa grasa entonces se estanca bastante y ahí sí que van a haber incidencias con temas cardiovasculares pero de la grasa saturada que es la grasa de cerdo la grasa de res ni se preocupe eso no hay que abusar obviamente pero no se preocupen que no les va a causar mucho gracias desde el día y te quería interrumpir justo Bane comentó es que yo no como carne roja de donde saco la grasa Bane yo también he aprendido justo te decía eso de Estela ahora acá en OXA porque me dijo no comas aceite no dejé de comprar aceite y yo tampoco le he bajado bastante a la grasa a la carne perdón Estela es testigo pero la grasa se encuentra donde compras la carne hay señoras que te venden la grasita ya hecha o sea no necesariamente lo tienes que hacer tú sino la puedes adquirir precisamente donde venden carne ¿no Estela? Sí pero generalmente esta señora que hemos encontrado nosotras es como un milagro nunca lo vi en mi vida y muy blanca la grasa muy chévere sí sí y ahora la estuve catando sí tiene un poquito de sabor a chicharrón pero es muy sutil yo o sea yo les miren les explico cómo se clarifica la grasa muy rápidamente anoten anoten esta receta compran un kilo de cebo de chancho de res y lo ponen a hervir un kilo con un litro de agua uno a uno una vez que hirvió por una media horita le agregan una cucharada de sal una cucharada de bicarbonato y luego lo licúan lo licúan y lo cuelan esto lo van a dejar enfriarse toda la noche y ya está tibio lo pueden meter al refrigerador mucho mejor y a veces se forman dos capas entonces la capa como más líquida la botamos y si la grasa es buena no se va a formar nada y podemos usar eso directamente y eso lo pueden usar en postres lo pueden usar en todo en verdad para hacer aderezos para lo que necesiten que lleve grasa yo lo uso mucho para tortas de hecho era parte del compromiso que teníamos con Gae mi hermana socia de que esto sea parte de los postres de no usar grasas serogenadas por un tema de concientización y de respeto y amor hacia los comensales entonces los postres para nada es una chicharrón porque con este proceso le sacamos el sabor fuerte entonces bueno lo que necesiten si es que no encuentran no sé esta grasa que por alguna razón la habíamos encontrado acá en los campos y también mantequilla ojo si no quieren usar productos animales o sea directamente digamos el animal la mantequilla ojo es un desastre perdón ahora yo me fui creo estoy si o es Estela está se fue no carlo te voy preguntando a ti entonces dale evita así la conexión en Oxapampa ya es algo estácito es así soportenos por favor perdón está ahí está entrando hola sí perdón se me cortó no la conexión es importante tenemos otra pregunta de Katia está interesada en saber a partir de qué edad los bebés pueden comenzar a tomar infusiones tipo manzanilla y eso o sea mejor dicho a partir de qué edad su intestino deja de ser permeable ¿no? ¿de qué a partir de los meses? no sé una vez que empiezan a ingerir otros alimentos pueden ingerir infusiones ahora creo que Carlos en ese sentido nos puede dar más explicación al respecto de a lo mejor qué plantas y qué infusiones son mejores ¿no? no es que realmente habría un problema con con las hierbitas de hecho mientras más suave es mejor ¿no? porque estamos hablando de un ser muy muy sensible muy chiquito que todo se está terminando en sí de desarrollar todos sus sistemas ¿no? se está poniendo digamos cuartecito yo en este caso les daría palabra a Carlos para hablarnos un poco más de eso Betina ¿puedes repetir la pregunta que estaba viendo las preguntas y me fui? perdón empecé a hablar te decía ¿a partir de qué de qué edad o de cuántos meses recomiendas Katia pregunta que los bebés pueden tomar infusiones de hierbitas y qué hierbitas en este caso yo aumento la pregunta bueno las plantas pueden ser tomadas de muy temprana edad pero hay dosificaciones para niños y para adultos y para adolescentes tengo una amiga que le daba manzanilla a su hija para que esté tranquila de muy pequeña hay que ver bien qué tipo de plantas son hay muchas plantas y hay que hacer una conjunción de cada persona cada ser y las plantas por ejemplo vi que Eva preguntaba sobre la artritis y la hipertensión ¿no? bueno para la artritis puede ser muy buena la hoja de coca la harina de coca en la mañana para la destrucción ósea la hipertensión hay varias también pero hay que ver qué tipo de hipertensión es la hipertensión es una presión alta hipertensión una presión baja es hipotensión entonces hay plantas hipotensoras e hipertensoras si tú le das una planta hipotensora a alguien que tiene hipotensión entonces le va a ser mucho mal entonces hay que tener mucho cuidado con las plantas no porque son plantas naturales ecológicas ¿no? porque no todas son criadas de manera orgánica cuando son criadas de manera orgánica las plantas tienen todas sus propiedades entonces hay que ver bien la planta su dosificación su uso ver bien por qué es la hipertensión si es una hipertensión en base a una preocupación si es una hipertensión en base a un exceso de a una sangre muy espesa que produce que el corazón esté trabajando más entonces habría que ver qué plantas yo no podría cuando me preguntan sobre las plantas yo digo a ver vamos a hablar un poco más hacer una consulta así no más uno no puede sin tanta información puede automedicarse la planta tiene efectos tiene contraindicaciones hay toxicidades en algunas plantas las partes de las plantas son muy diferentes hay partes de las plantas como los pétalos que tienen una propiedad y la corteza tiene otra y la raíz tiene otra y el fruto tiene otra y hay plantas como el arcampur que se usa todo ¿no? entonces es toda una profundidad grande el tema de las plantas y cuando las usemos hay que usarlas en conciencia de que estamos con otro ser vivo ¿no? y desde la medicina tradicional andina la enfermedad es un espíritu también ¿no? inclusive cuando ya la enfermedad está mucho tiempo en la casa se le hace una ofrenda le dice compadrita enfermedad ya es hora acá ten tu comida y vete vete ¿no? o se sahuma la chacra se le hace ofrenda la chacra para que se vaya a la rancha o la helada se le da calor y hay una relación que va más allá de lo del principio activo de la parte biológica ¿no? y entramos allá a la física y a la energía ¿no? a la bioenergética no soy un especialista en bioenergética pero por el mismo camino me doy cuenta que somos energía ¿no? y hay que ver eso ¿no? o sea de la biología entramos a la química ¿no? donde están ahí las enzimas las proteínas y sus reacciones pero un poco más allá entramos a la física donde esas enzimas están hechas de moléculas de átomos de el H2O el agua ¿no? que tiene una forma estructural cuando le cae luz cuando le cae luz y otra forma estructural cuando es agua recogida de la lluvia y más profundamente de los protones neutrones electrones empieza la energía y todo es energía la planta la roca nosotros y vemos que ahí podemos hablar de biomagnetismo ¿no? que trabajo con esa parte ya más más física y hay una parte más profunda que es una parte más sutil ¿no? de esa alma infinita que somos ¿no? de ese tejido del cosmos entonces la terapia holística en ese sentido busca diagnosticar bien el caso ver la causa raíz de cada problema de salud porque la ansiedad de repente la adicción a la grasa o al azúcar o a otras conductas así que nos nos quitan libertades porque es eso nos quitan libertades hay que ver su causa raíz y a veces esa causa raíz está en nuestro linaje en nuestro territorio porque el territorio es parte de nosotros ¿no? ¿qué es lo que no se está viendo? ¿qué es lo que se está no reconociendo? Reconocer toda nuestra familia de repente hay personas o bebés que se han perdido en el proceso de gestación que de repente hace falta reconocer ponerles un nombre hacerles un ritual de despedida o un medio hermano que no ha sido reconocido entonces tienes que integrar esa familia ese tejido a nivel más sutil ¿no? y ahí entran las constelaciones familiares quiero decir que me gustaría decir también que estas terapias holísticas y también las de la biomedicina hay a veces personas que vibran con la energía del ego y con la envidia las ganas de hacer dinero ¿no? también están el camino del servicio es un camino de purificación espiritual para estar a disponibilidad de la salud entonces tenemos que dejar de lado los que estamos ahí comunicando la importancia de la salud de estar fuera de esas vibraciones de quiero dinero o quiero que me vean porque así me siento bien y satisfago una herida paterna o materna de la infancia ¿no? entonces es un camino muy de mucha responsabilidad porque si yo no tengo claridad en mi centro si yo estoy vibrando con vanidad si estoy vibrando con envidia ¿por qué él sí o yo no? al final cuando se me acerca un paciente voy a proyectar algo que viene de mí y no voy a ver con claridad a la persona que está al frente entonces bueno estudiando un poco más la parte filosófica cósmica andina de la enfermedad y de cómo enfrentar estos casos ¿no? ¿qué más puede ser para los huesos las tunas? hay que ver a las plantas no solamente como la manayupa o la árnica o el ajenjo sino también las plantas como la tuna como la palta como la papa el tocos el oyuco la oca la granadilla qué maravillosa es la granadilla ¿no? es un ansiolítico natural o sea nosotros a veces en algunos espacios rituales cuando tenemos gente muy ansiosa cómete una granadilla ¿no? y siente así el dulzor y la paz eso ¿no? hay plantas que son medicinales porque nos dan los micronutrientes que requerimos ese conjunto de vitaminas ese conjunto de minerales y más que yo no soy nutricionista pero estoy aprendiendo mucho con lo que escucho de Estela pero es importante conocer hasta un cierto nivel nosotros mismos estas cosas del universo que nos afectan y consultar con especialistas que han caminado que están en el servicio que tienen una claridad yo admiro mucho a Estela ¿no? es una persona muy joven ¿no? ni se imaginan y tiene que ver con esa educación alternativa que ha tenido ¿no? que le ha permitido ser más libre y ser así súper apasionada y al servicio entonces ahí también rescato la importancia de una educación alternativa ¿no? obviamente ninguna persona es perfecta todos tenemos nuestros claroscuros y estamos aprendiendo ¿no? pero me encanta esa alegría con la que habla esa pasión que tiene al alimentarse ¿no? eso quería decir ¿no? sobre la coca la coca es muy importante ¿no? es nutritiva es medicinal ayuda a la resorción ósea también había otra pregunta que estaba viendo tal vez aportar ahí con Eva que comentaba que es una hipertensión crónica o sea ya como que va por años ¿no? lo que tiene su mami sí habría que ver bien el caso yo no sé si lo hemos hablado Eva creo que hemos hablado de tu propia alimentación ¿no? el tema de los huesos tenemos que ver es nuestra estructura los huesos ¿no? es súper es la parte más donde nos levantamos y y hay que ver cómo funcionan esos cartílagos ¿no? cómo funcionan esas uniones ¿qué se está perdiendo? si están débiles y y la la artritis la hipertensión si es crónica igual yo diría que hay hay formas de reducir la hipertensión a través de plantas hipotensoras puede ser la manzanilla ¿no? pero si es un tema de sangre de repente manayupa para depurarla hidratarla generar una especie de hacer la la sangre más acuosa ¿no? de modo que fluya con más tranquilidad también una una depuración de de nuestros sistemas renales y hepáticos ¿no? la manayupa también ayuda a eso teniendo un sistema un hígado con menos acumulación de toxinas va a hacer que podamos absorber los nutrientes y las propiedades medicinales de las plantas ¿no? la planta medicinal no te va a ayudar así nomás tienes que tener una como ha dicho Estela un intestino sano y un sistema sano si no el la planta se va a ir ¿no? cuando está todo bloqueado eso podría compartir gracias gracias a ti carlo en verdad que importante lo que has dicho tener presente ese tema de la conexión con la naturaleza con nuestras plantitas ¿no? es bien 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 importante saber reconocerlas y y saber asimilarlas también o sea tener esa esa fe de que lo que estás consumiendo realmente te va a hacer bien porque en realidad todo lo que te ofrece la naturaleza está para eso personalmente pienso que mientras más evitemos lo químico teniendo este tipo de de ayudas tan ricas hasta ricas es súper importante ¿no? y ahorita la hierbita esta manayupa me está sonando por todo lado Estela también me recomienda tú haz con todas tus anécdotas con el tema del hígado los riñones es bien bien importante para regenerarlo ¿no? Volviendo a las preguntas y no explayándome Antonio pregunta si es bueno consumir quesos y en sus cantidades y también ahí acoplando su pregunta dice que qué tan bueno o qué tan malo es comer rocoto no ají sino el rocoto quería decir nomás el tema de la hipertensión esta sí está justo había leído unos papers hace unas semanas la relación del tema de disbiosis y hipertensión entonces justo como decía Carlos el tema de tener esa sangre limpia que pueda correr y fluir cuando tenemos una disbiosis por lo que les expliqué en los gráficos nuestra sangre va a estar llena de toxinas entonces sí me resuena mucho que Carlos recomiendo por ejemplo la maneguca y también mucho 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 para este tema ocio mucho caldo de hueso es más yo empezaría a tomar una taza tres veces al día como ya un ritual para recobrar esa fuerza bastante hojita de que de hecho la hoja de coca no me acuerdo cuál es el principio activo de esta sustancia pero hace que una hormona que perdemos cuando que disminuye cuando entremos en la menopausa que hace que el calcio se fije en nuestros huesos la coca la aumenta entonces en verdad la hojita de coca la sagrada hojita de coca si es muy bueno consumirla de hecho a los niños ni pensemos en darle leche de tarro tres veces al día para que crezcan porque no no los vamos a nutrir den la hojita de coca ajonjolí calvito de huevo a ver cómo sus hijos crecen con los recursos que tenemos de la pachamama peruana latinoamericana de universidad de ningún leche de tarro bueno yendo a la pregunta de los quesos no es que sean malos los quesos ahora dependiendo qué quesos sean mientras volvamos son quesos más digamos artesanal mucho mejor quesos con mucho potencial y todo esto generan mucha inflación los mismos aditivos que tienen y en sí los lácteos cuando están también ya están en derivados crean mucha flema intestinal en sí mucha flema entonces no hay que abusar del queso yo sí les recomiendo no abusar del queso no pasa nada si igual consumen un poco de queso pero sí es un 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 que por ahí tienen problemas bronquiales a problemas pulmonares donde yo sí les recomendaría no consumir queso porque por el mismo hecho de que se van a aumentar las flemas del organismo y también si tenemos mucha constipación intestinal también les recomendaría no consumir queso y el tema el rocoto en realidad tiene muchas sustancias beneficiosas para el organismo pero no o sea es un sabor que tampoco hay que excederse o sea si es bueno tenerlo pero sin excederse además antes en sí es que están hechas con muchas con muchas grasas desirogenadas como aceite o leche o galletas cosas que entonces uno le echa leche leche y finalmente pues no está por ahí es el día se nos fue no está tosiendo me parece que está atarado de nuevo se me secó la garganta perdón pero bueno con eso sí había terminado de bueno de no excederse si es bueno pero no excederse Estelía quiero aprovechar Antonio Ivane me preguntan ¿estamos? ¿Hola? ¿me escuchás? sí ahora sí por acá por interno Antonio Ivane me preguntan sobre la desinfección y la buena limpieza de las verduras y las frutas me parece se está atorando miren nosotros sí perdón lo que pasa es que nos está dejando la garganta de la garganta de la garganta perdón nosotros tenemos que entender tenemos un tema con las bacterias desde la era paseo no es verdad un tema desde todo de todo tenerla como limpio de empezar a limpiar ver todas las bacterias porque sí si bien es cierto hay muchas bacterias patógenas y virus pero tenemos que nosotros de verdad entender que nuestro organismo tiene todas las bacterias dormidas y todos los virus malos y con eso también me refiero miren desde el coronavirus ojo no quiero ser ni conspiranoica ni nada si no te digo que esto ya teníamos la memoria de este virus desde el 2000 o antes hasta puede ser una malaria puede ser dependiendo tenemos también tuberculosis tenemos todas las bacterias en una muy mínima cantidad y dormidas y en verdad mientras más expuestos estemos a las bacterias más fuertes vamos a ser entonces definitivamente esto de entrar digamos en esta obsesión que ahorita está como que todos nos tienen así de tratar de de controlar nuestro tema del intercambio bacteriano del virus del esto del otro no sé de lo cual les digo no es sano no es sano o sea nosotros al conversar con una persona estamos intercambiando un montón de bacterias que pronto no son las mejores nuestra nariz tiene un montón de patógenos dentro nuestra boca también cuando estamos besando a nuestra pareja también estamos intercambiando un montón de bacterias de las personas con las que ellas hayan hablado y así y así ¿no? entonces miren no entren en pánico no es por ejemplo esto de que me dicen uy si como una lechuga sin lavarla bien me va a dar lastritis porque tenemos esta tendencia de ver que ahí está el helicópter pylori y el helicópter pylori ya lo tenemos de hecho está en el 80% de la población según lo que se ha hecho exámenes pero para mí es más pero cuando es que esta bacteria empieza a crecer qué emociones están detrás yo no me cuenta mucho de un tema de cólera y estrés hay un estrés por alguna cólera guardada en mi paciente o sea simplemente preguntando su día a día ¿no? viendo a ver por dónde es entonces miren no se preocupen y para mí uno de los mejores este bueno si quieren desinfectar algo ustedes mismos para mí la plata coloidal es buenísima ¿no? por ejemplo ahora mi hijito se le empezó a hinchar acá el párpado no sé por qué no sé si es un mosquito pero una inflamación súper fuerte y bueno obviamente era una infección porque por algo se está inflamando ¿no? entonces yo le empezó o sea quería ponerle llantén en principio pero no tenía a la mano lo empezó a poner así con gasitas pata coloidal y empezó a bajar un montón entonces ante una situación así no entremos en pánico porque el cuerpo lo puede manejar lo único que tenemos que hacer es darle ayudaditas pero también si nosotros empezamos a restringir todo lo que pueda ser bacteriano que limpiar la fruta que limpiar el resto también nos estamos dejando que nuestro organismo pueda desarrollar realmente esa fuerza que necesita sobre todo el sistema inmunológico para combatir a todos los patógenos y de verdad créanme que nosotros tenemos un montón de patógenos dentro de verdad un montón de patógenos que pueden producir enfermedades terribles y horribles entonces de verdad relajémonos con ese tema porque necesitamos estar expuestos a estas bacterias para desarrollar un sistema inmunológico fuerte está bien sí eso es bien importante en verdad yo también soy de esa creencia no cuidarnos tanto porque al final vamos a ser más débiles ¿no? o sea siempre siempre tenía esa creencia Paloma pregunta sobre el caldo de huesos que recomendaste hace un rato que idóneamente dice en ayunas ¿este caldo de huesos se sazona con algo o se va de frente a la olla y una buena hervida nada más? ¿o cómo le recomiendas? sí en verdad puede ponerle las plantas o sea hay muchas personas que le ponen verduras y cosas como para más nutrientes yo sinceramente prefiero no ponerle verduras porque me quita espacio de agua y ¿qué pasa? que el caldo necesita hervir bastante como mínimo tres horas a una cocción lenta y en no hay a presión entonces si ustedes por ejemplo quieren hacerse su caldo compran por un kilo de hueso dos litros de agua la olla presión le ponen la presión máxima y hasta que hierva una vez que hirvió bajan la presión y bajan el fuego y ahí lo dejan tranquilito tres horas es más en Lima hay una señora que vende un caldo de hueso de 36 horas de cocción no saben los clientes que tienen sí mientras más cocción mejor si pueden dejarlo toda la noche a fuego lentito o 12 horas 24 horas de verdad mejor yo en verdad solo le pongo hierbitas sallaculantro o brégano guión un poquito de ajo le pongo hierbitas en verdad pero si quieres puedes ponerle verduras no pasa nada y sí es mejor tomarlo en el uno yo sí lo recomiendo porque va directamente a sellar tu intestino y no hay nada en digestión que intervenga en que no pase eso va directamente a su función y a llenarnos de glutamina también muchas gracias Celia acá Cristina y Vane están súper interesadas en el tema de la planta coloidal yo tampoco sé mucho de dónde la conseguimos qué es exactamente cómo la compran la plata coloidal es un proceso que se hace con agua destilada y unos electrodos sin con plata entonces la plata digamos se le quita el efecto queda en cero sin carga electrónica y bueno resulta que nada vive en plata coloidal ninguna bacteria ninguna nada pero muy curiosamente a nuestra flora no la daña no es como un antibiótico y pues mata al enemigo pero te destroza la microbiota es muy es muy raro el tema de la plata coloidal de cómo exactamente funciona de hecho es algo muy holístico yo no veo científicos y la verdad es que no encuentro cómo es que se da esto o sea mata a todos los patógenos pero a las bacterias benéficas no en Lima las venden yo bueno yo la compro a una amiga porque la hace todo la hace todo rey que angelical es increíble y hace su propia plata coloidal entonces se la compró ahí bien y en Lima también hay otro centro que se llama equilibrio de plata coloidal estado libre también hay varias pero bueno hay que buscar una que no te den gato por liebre es bueno una recomendación y en Guaraz también hay un señor que trae su plata coloidal que bueno los que quieran el dato de Guaraz me escriben o bueno los que quieran el dato de la plata coloidal para allá pasárselos por ahí gracias Eselilla para ir terminando de verdad que bien que la gente esté súper enganchada me encanta estoy aprendiendo un montón con mil apuntes yo a ver Evita pregunta los estrógenos son buenos ¿dónde los encontramos? los estrógenos depende cuál sea su o sea cómo ha sido la sintetización mira sinceramente te recomiendo aguaje en verdad el aguaje es fabuloso si quieres ir a un tema de estrógenos tiene unos principios activos que ayudan mucho a que hormonalmente nuestro mismo cuerpo pueda producir estrógenos yo te digo con este tema siempre la suplementación ir con cuidado en el tema de cuando sea sintético y para terminar con una consultita más Celia acá la tengo Bane pregunta entonces si tú recomiendas en cuanto a las verduras solamente lavarlas con el agua porque acá recomendaban si está bien darles un par de gotitas de tintura de yodo o no sé pues lejía he visto cloro he visto algunas veces yo la verdad es que no sé pero ¿cómo recomiendas sinceramente o en todo caso si quieres tener un poquito más de protección esa tintura de yodo podría ser útil de hecho tampoco tampoco es que le quite tantos beneficios o no depende por ejemplo si son frutas que tienen cáscaras más fuertes como la manzana la tera sí o sea bueno para mí es mejor el bicarbonato de sodio la plata coloidal es cara entonces no vale la pena realmente usar eso para desinfectar es mejor tenerla en el botiquín para algún infeccionado que luego el cloro no jamás en verdad ahorita un montón de gente está usando cloro para desinfectar y yo les digo no no usen lejía porque o sea de verdad es bastante mala el yodo también puede funcionar les recomendaría más como el ubol en vez de el yodo como comercial y en verdad la sal también es excelente yo por ejemplo las lechugas las fresas las uvas les doy una remojadita de 5 minutos el sal y ya está luego si tenemos acceso a cosas de huerto directo orgánico en verdad no le doy mucha importancia porque esas bacterias de la tierra también son para nosotros o sea no es que coma tierra ojo no como tierra pero no es que o sea sé que no me preocupo en que esté súper desinfectado ni nada o sea la lavo así y listo en verdad sé que es mucho más beneficioso de realmente el concepto que tenemos de que esos microorganismos son malos en verdad son bastante buenos perfecto Celia yo quería agradecerles una vez más creo que con esto estamos como dando por terminadas las preguntas muchas gracias Estela gracias Carlo por esto en verdad aprendiendo siempre de ahí ya te preguntaré más a ti también y nada en verdad en verdad particularmente he aprendido un montón sé que todos también por el tema de la participación y pasamos con Carlo muchas gracias muchas gracias para que para que también pueda decir unas palabritas ya bueno también muchas gracias por este espacio de coaprendizaje hay que reflexionar sobre esto de las comunidades de aprendizaje de cómo aprendemos de todos de los jóvenes de los mayores de los niños del otro que a veces piensa diferente y la gente del campo sabe tantísimo ¿no? por ejemplo otra historia que es muy común en Huaraz es que a veces trabajamos mucho con turistas ¿no? yo guío Chavín y guío Vicos y a veces uno de estos visitantes del norte con toda una una cultura aséptica de sanitizar todo toman un vaso de chicha o comen un picante de yuyo y termino acompañándolo amaneciéndome en la clínica de San Pablo porque es está mal ¿no? está totalmente con diarrea con dolores y nosotros comemos eso y no pasa nada ¿no? me tomo un vaso de chicha y estoy bien y tiene que ver con la microbiota nosotros al no sanitizar tanto tenemos una microbiota más diversa sobre la la limpieza de los alimentos hay que considerar que el agua ya tiene cloro ¿no? y también de que que hay alimentos y alimentos hay que considerar también los alimentos como han sido cultivados si vienen de un monocultivo agroquímico o vienen de una una chacra ecológica por ejemplo tenemos un amigo en Huaraz un hermano Luis Marí que tiene biochacra y envía canastas de alimentos orgánicos a Huaraz cada semana ¿no? o cada día yo como un tomate de ahí y siento que es un tomate y se deshace en la sartén y yo empecé con esto de la cultura de los alimentos orgánicos ya hace varios años haciendo un video cerca de Kazma en Yaután en donde al final del del viaje del proyecto un hombre un amigo Robert me regaló una bolsa de manzanas orgánicas ya más de 10 años esto pero me acuerdo que iba de Yaután a Pariacoto y más arriba en El Paso eran como las 10 de la noche yo estaba había alquilado un carro para irme por allá a filmar y me detengo en el paso en el que había en punta le dicen ese paso alto y el cielo estaba totalmente despejado entonces decido parar el carro y ver el cielo nocturno y me como una manzana mientras estoy viendo el cielo y al sentir el sabor de la manzana me fui hasta mi infancia cuando las manzanas sabían a manzana entonces hay toda una cultura de agroquímicos de Bayer de Confidori y que le quitan sus nutrientes le quitan su medicina le quitan la riqueza a la tierra al suelo yo comí tierra un poquito de niño travieso tal vez por eso soy súper pachamamista pero el alimento orgánico tiene todo lo que está diseñado para tener eso que han hecho los ingenieros a veces un poco confundidos de que la tecnología y el dogma científico porque la verdadera ciencia investiga se pregunta cuestiona no es una productora de verdades es una productora de interpretaciones temporales que que después van a ser dejadas de lado lo que creíamos hace 50 años es muy diferente a lo que creemos hoy en día y en 50 años más vamos a decir mira cómo cómo se alimentan en el 2020 qué primitivos entonces hay que ver que la ciencia avanza y no construye verdades y hay que empezar a preguntarnos también sobre muchas cosas la cultura occidental nos da una una sabiduría que es esa del hombre que razona que está simbolizada en esa escultura de Rodin el hombre que piensa que está así esa es la fuerza de Occidente el hombre que piensa siento que un poco en Asia es el hombre que medita en cambio en las Américas es el hombre que cultiva el hombre que cría la papa es mucho mucha conexión a la tierra la naturaleza en las Américas entonces bueno que tengan un buen camino pero nos gustaría como como dije hace un rato que que podamos compartir esto de una manera más sostenible nos gustaría implementar un cursito con pocas personas pero también con una reciprocidad porque si no como nos sostenemos todos tenemos que alimentarnos también y pagar alquileres y comprar tomates orgánicos entonces bueno si quieren llevar un curso así nos gustaría saberlo así que escríbanos escríbanle Estela tiene una página un fanpage Estela Rosy Supermamá también pueden escribir a mi Facebook y eso muchas gracias por estar acá por su presencia que es importante que estas palabras de naturaleza de reconectarnos con la salud corporal lleguen a más personas es súper importante y ya a través de ese espacio virtual está llegando vamos a grabar estamos grabando y vamos a subirlo también para que esté disponible en fin muchas gracias y buenas noches gracias Carlos paso a Estela para que se despía también es el día bueno de verdad estoy agradecida por este espacio de todo corazón para mí de verdad es todo un placer poder compartir todo esto que voy aprendiendo a lo largo del camino y bueno si puedo contribuir en algo con todos de verdad muy feliz bueno como Carlos dijo me pueden seguir también en la página de Facebook Estela Rosy Supernama y también en la página de Instagram Cocina Química y bueno sí de hecho la idea es aprovechar de de dar talleres en los que realmente podamos dejarles cosas más prácticas para que puedan ir incorporando a su día a día y ustedes mismos bueno no vamos a usar mucho esta palabra se empoderen de sus hábitos que sepan qué planta tomar que sepan qué comer que aprendan a conocerse porque eso es algo que yo le digo siempre a mis pacientes no quiero hacerte una dieta que empiece y acabe y vuelvas a lo mismo para nada en verdad esa es una de las razones por las que de hecho hice dos ciclos de nutrición y todo lo veía tan matemático de calorías y grasas y armar un platón en base a eso que me parecía tan vacío cuando la alimentación es mucho más rica es mucho más espiritual es mucho más de descubrir de gozarla de conocerte a ti mismo ¿no? también lo que necesites ahora probablemente en tres meses ya no lo necesites y probablemente en tres años ya estés viviendo otra realidad y necesites otras cosas de alimentar que estés en otra zona ¿no? como por ejemplo yo estoy en la selva alta y antes estaba en la sierra entonces en la sierra comía más tocos más carbohidratos acá puedo tener más frutas silvestres entonces va variando ¿no? y uno se adapta a eso entonces la idea es conocer ese criterio propio de lo que nos viene bien a cada uno porque somos únicos y reemplazables y esas necesidades también entonces bueno si están interesados en que realmente esto pueda tomar cuerpo y tener estos módulos que la idea es que sí estén como focalizados ya en temas de pronto en sistemas como depurar el sistema renal Carlos nos haría magníficas explicaciones con todo el conocimiento que tiene de las plantas directamente de la pachamama y claramente también yo les profundizaría en lo que es la alimentación y recetas y todo y así ¿no? a abarcar otros sistemas bueno si están interesados nos pueden escribir a ver si podemos armar algo y bueno de verdad muchísimas gracias muchísimas gracias Carlos por haber aceptado esto que ya venía desde hace unos mesesitos y que claro después viajaba yo viajé y nos agarró la cuarentena bueno por fin se dio y muchas gracias Betina también por ser una facilitadora una moderadora tan buena tan tan linda bueno muchas gracias a todos en verdad muchas muchas gracias que tengan una súper linda noche y bueno cualquier duda igual me escriben con toda la confianza ahí gracias Cecilia ahí aproveché y me lancé a pedir los correos a todos ya que Carlos está grabando para pasarles yo creo que va a ser súper útil para los que han participado déjenme su correito y nada antes de despedirme vuelvo con Carlos que quería cotar a lo sí el año pasado hemos estado haciendo talleres de plantas medicinales en el callejón de Guaylas creo que pedíamos 30 soles por una mañana y bueno también Estela da talleres en zonas rurales y uno de los compromisos que tenemos es también llevar esto a las zonas rurales ya Estela lo ha estado haciendo y nosotros hemos tenido también algo y esperamos que podamos llevar esto con el apoyo de las municipalidades y no sé quien nos quiera apoyar para que más gente que no tenga estos espacios virtuales pueda conocerlos porque a veces el Estado puede tener políticas de salud que eliminan esos saberes ancestrales entonces tienen que haber una conciencia de que hay saberes que son importantísimos como el parto natural y el uso de plantas yo he estado en Chile en Valparaíso he hecho un documental sobre una un hospital donde al costado dentro del hospital hay una una curandera una puche entonces así deberían ser todos nuestros centros de salud con esa relación complementaria de medicina del territorio ancestral tradicional y medicina occidental no tienen por qué estar peleadas porque así funciona en China así funciona en India en el norte de África esa convivencia complementariedad y teniendo los Andes tantas tantas medicinas tantas plantas medicinales tanta sabiduría esto fue un foco de civilización entonces tenemos un bagaje que hay que reconocer y con el quechua aprendemos también sobre qué nos están diciendo los nombres de las plantas entonces eso quería decir que lo que queremos hacer es también en las zonas rurales y tiene que ver con mucho de la sabiduría andina de revalorarla y la sabiduría andina es la sabiduría de la naturaleza y es la sabiduría la reconexión con la salud del cuerpo es una cosa muy ancestral y muy universal y muy poderosa eso gracias y nada me queda despedirme nomás despedirnos a nombre de carlo también y a nombre de estela también chicos muchas gracias de verdad para mí ha sido un placer y un honor estar acá muchas muchas gracias a los participantes una vez más dejan sus correitos para poder pasarles gracias chicas lindas de Máncora por estar siempre ahí mis hermanas ahí siempre participando me han preguntado por ti Celilla te voy a pasar el dato están súper interesadas en contactarte privadamente y Evita qué lindo verte después de Emil también y a todos a Galita también la vi por ahí muchísimas gracias gracias una vez más y recordar eso la conexión la conexión que tenemos que tener siempre presente con nosotros mismos la tierra el universo la vida en sí en realidad todo está todo es parte de todo y tenerlo limpio tenerlo sano ser conscientes de eso es bastante importante hoy por hoy ¿no? gracias chicos muchas gracias de verdad ¿cómo hago? ¿cómo están? Carlos al momento de salir de acá los correos si se graban ¿no? para no he podido copiar eso sí muchas veces muchas veces no he podido no he podido Gracias.